El director general de la Policía Nacional Alonso Vegapino junto al subdirector general Jacinto Gómez realizaron el corte de cinta en la inauguración del nuevo comedor y lavandería de la sede de la Secretaría de Control de Multitudes, ubicada en el corregimiento de Curundú. Nosotros como líderes, en especial mi persona como director de la policía, siempre estamos en la tendencia de buscar a que ustedes se sientan mejores y tenerlos altamente motivados. Y estoy plenamente seguro que los resultados vienen solos. Todo lo que se hace aquí es en beneficio de las unidades, un comedor totalmente renovado y una lavandería propia, cinco lavadoras, cinco secadoras, para que las unidades policiales no tengan ningún costo económico, eso es totalmente gratis para las unidades. Nos parece muy bien, la verdad que esto nos apoya mucho a nosotros ya que muchas circunstancias a veces no nos permite ir a una lavandería afuera. Estas obras contribuyen a mejorar la calidad y el entorno laboral de los uniformados, que diariamente están en las calles de nuestro país. Aymet Ávila, Policía Nacional. Aymet Ávila.